Sola tenis a lo bien Unas tres veces para acercarme a ti Acariciando tu piel, sintiéndose tuyo Solamente estar ahí Pero otra vez no eres para mí Alejándome a más y más Procuro así tus recuerdos Que con tanta fuerza enciendes Ahora es tarde para descubrir qué nos pasó El tiempo pesa Ahora es tarde para descubrir qué nos pasó El tiempo pesa Sabes qué pasó Ahora lloro por tu amor Nunca volverá a ser igual Has cambiado tu forma de verme a mí Y hasta tu forma de actuar Pero otra vez no eres para mí Alejándome a mí Alejándome a más y más El tiempo pesa Solo me dijiste Que jamás me querías ver Que jamás me querías ver Ahora tus sueños se borrarán ¿Y tú qué crees? ¿Y tú qué crees? Esto se ve bien Está tan mal Yo no puedo olvidarte Ahora es tarde para descubrir qué nos pasó El tiempo pesa El tiempo pesa Ahora es tarde para descubrir qué nos pasó El tiempo pesa El tiempo pesa El tiempo pesa El tiempo pesa Gracias.